Hola buenas gentes del mundo soy Cirrus y bienvenidos mas a mi canal Hoy os traigo otro nuevo unboxing de cositas y eso Os las voy enseñando de peor a mejor según mi criterio Y las dos ultimas las abriremos aquí para saber que nos se ha tocado Pues bueno para empezar os quería enseñar estas figuritas Bueno estas son figuritas de estas para poner el lapicero de Dragon Ball Primero compre unas y me tocó aquí el Goku este de un universo raro o malo con el pilo roza Después me regalaron, me compraron otros huevos, me salió el mismo Entonces salen unos huevos sorpresa de una empresa de supermercados a los que no les vamos a hacer publicidad Bueno lo siguiente en el mismo establecimiento compramos estas figuritas Pez Bueno ya vais viendo lo que hay pero bueno Pues compramos estas dos, yo venia buscando la otra Pero ya que dije este que no lo tengo pues también lo adquirí Este Pez Emojis con una cara un poco de Y el que iba buscando es este de Pikachu Pokémon Pokémon Pues bueno como una de las cosas, colecciones mas grandes que tengo son las colecciones de Pez Pues quería ampliarla y eso También que he pensado gente si os gustan Que algún día os enseñe alguna colección o algo como las de Pez A Lego, Funkos o cualquier otra cosa Me lo dejáis en los comentarios y pensaréis de hacer algún vídeo sobre alguna de estas cosas Pues lo siguiente Como decís es del manga de Super Mario Bros Muy divertido, si sois fans del Super Mario os lo recomiendo Muchas referencias a los videojuegos, a los personajes Es un tema de humor, es muy divertido Y yo lo llevo bastante, bueno este es el último tomo Bueno lo tengo que acabar de leer Pero a mi me están gustando y esto Lo siguiente sería esta figurita que está chula pero bueno Pues mira el otro día fui al game porque me quería comprar el Loverwatch No sé por qué, quería jugar el Loverwatch Porque unos colegas están jugando ahora y no sé qué Dice, va apúntate a jugar el Loverwatch Y vi que estaba barato y dije, pues voy a pillármelo Y me dijeron, hostia, pues si compras el Loverwatch Te regalamos una caja de estas sorpresas Tipo Mystery Minis o estos Pero con personajes de juegos del... De Blizzard Y me tocó esta elfa Que yo de Blizzard no soy mucho Así que no sé quién es, si alguien sabe qué personaje es Venlo deje en la caja de comentarios Y dije, pues mira, una figura así guay Pues a nadie la marca un dulce Así que... Esta figurita es lo que me tocó Y divertida que está Lo siguiente Es el Hot Wheels, otro de Batman El Batmobile de la serie Yo lo recuerdo también lo tengo, lo tengo en negro Pero bueno, estaba chulo y estos blisters valen dos euros Por dos euros No voy a salir de pobre Y bueno, pues esto Ya tengo algunos más De coches de series o de películas Pero gracias a esto Tengo este Batman Tengo seis o siete Y cuatro son de Batman También tengo el coche de los Jetson De los supersónicos Y el Yellow Submarine de los Beatles Pues bueno, gente Vamos a apartar un poco las cosas de aquí Van a ver lo último Lo último Son estas dos cosas Lo otro ya lo traje un día Bueno, en un vídeo creo que hace... De hace dos vídeos Onde se enseñe unos Legos Unos cascos de Star... Unos cascos de Star Wars de la Black Series Pues me pillé otro A ver quién me sale Y después me adquirí esto Porque valían cinco pavos Pero como nada, si era socio de la tienda Te lo rebajaban a tres euros Dije, pues por tres euros me lo pillo Son unos llaveros sobre diferentes celdas Tienes el Ocarina of Time Y el Twilight Princess Y el Wind Waker Y en todos te puede salir O el Link, la Zelda O Garandot Pues bueno, como esto ya lo vimos en un vídeo Este es el primero que os voy a enseñar Pero como dice en el otro Vamos a... Vamos a hacer... Máquilado Uno... Dos... Tres... Pues esta vez, gente, nos ha salido este No sé si es el Mega Prezi De la primera peli O... No, es que no me acuerdo Hace tiempo que no la he visto La Lego Película 2 no la he visto Pero si lo es Ahora se ha vuelto Wolfista Está ahí... Con su pala de Wolf Todo feliz ¡Eh! Soy el Mega Prezi Soy el Mega Prezi Soy el Mega Prezi O no, no lo sé No me acuerdo Pues esta chulo Y ahora vamos a proceder A abrir esto de... Del... Del... A ver que Zelda es No... Bueno, preferiría cualquiera del... 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 De lo que hay en el que es el que me gusta más Pero... No le echaré asco a ninguno A ver... Que nos sale... Bueno, gente, los tenemos abiertos Vamos a proceder A sacarlo Madre mía, si que tiene cosas esto Venga, vamos a tener el surte... ¡Sí! Toma ya Es el ring Del... Ocarina of Time De puta madre Y está guay Está chulo Está muy bien cubrado Es un llaverillo así De esto Con un puñado de tres fuerzas detrás Esto para que te lo cuelgues donde quiero Si es un llavero O de esto va a llevar las mochilas Pero bueno Pues bueno, gente Este SEO es de enseñar unas cuantas cosillas Que he ido adquiriendo Si os ha gustado Dale a like Si no os ha gustado Un dislike Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos Si queréis estar al corriente de cuando sube vídeo Suscribíos al canal Convertidlo con todo el mundo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Suscríbete Suscríbete Si quieres más vídeos Suscríbete Suscríbete Si quieres más vídeos De deciros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!